A través de la Gaceta Diario Oficial se hizo pública la cancelación de 50 organizaciones no gubernamentales. Según la Gaceta, los representantes de cada organismo o quien haga las funciones de tal deben proceder a la entrega de los libros de ley, el sello respectivo de las asociaciones o fundaciones y demás documentos que requieran la autoridad a sí mismo deberán notificar al resto de autoridades relacionadas de la cancelación de estas. Con respecto a los destinos de bienes y acciones, en la Gaceta especifican que los que pertenecen a las asociaciones y fundaciones señaladas en el artículo anterior tendrán el destino previsto en la ley de la materia. Según el argumento de cancelación leído y presentado ante la Asamblea Nacional el pasado miércoles 4 de mayo, éstas se basan en que las entidades no han cumplido con sus obligaciones conforme a la ley que les rigen y regulan como organismos sin fines de lucro. El pasado 3 de mayo, 25 de éstas fueron presentadas como iniciativa un día antes de su cancelación donde se le sumaron otras 25 organizaciones para un total de 50 cancelaciones. En el argumento aseguran que las organizaciones contaban con juntas vencidas, no reportaban sus informes financieros conforme a periodos fiscales y con desgloses detallados por lo que no promovieron política de transparencia. Con estas 50 organizaciones, Nicaragua cuenta con más de 100 organismos cancelados en lo que va del 2022. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.